Y me encanta cuando nos dice, en la Anunciación, Él se hace persona, o sea, el Dios que baja a través del ángel, y cómo también con nosotros, cuántas veces nos anuncia el Señor, el plan que tiene, ¿no? Así es, si nosotros tomamos las Anunciaciones, porque no solamente son estas dos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay otras Anunciaciones, y a cada uno repite más o menos un esquemita. Primero, que la iniciativa es siempre de Dios. ¿Quién eligió a San Juan? Dios. ¿Quién eligió que naciera? Dios. Dios quiso que San Juan naciera. Nosotros pensamos muchas veces que nuestra vida espiritual depende de lo que hacemos, de nuestra iniciativa, de nuestra creatividad, porque somos personas más o menos buenas, queremos hacer el bien. Y nos olvidamos de la parte más importante, el que realmente hace las cosas es Dios. Pues aquí Dios manda a su ángel. Mandando a su ángel, su ángel trae un mensaje. Y siempre es un mensaje lleno de alegría. A la Santísima Virgen le dijo, salve, llena de gracia. Y es curioso cómo la nombran. No dice, salve María. Le dice, salve, llena de gracia. Es decir, le pone un nuevo nombre. El nuevo nombre es llena de gracia. Agraciada, felicitada, protegida por Dios. A Zacarías también le dice, salve. Y le dice, el mensaje lo identifica. Le dice, el Señor ha escuchado tu oración. Y tú dices, ¿cómo que ha escuchado mi oración? Este quería un hijo. Ya se le había pasado el tiempo. Su mujer era anciana. Él era anciano. En aquellos tiempos no había ni fecundación en vitro, ni consejo por el destino. Y entonces, pues, ¿cómo que voy a tener un hijo? Y no lo cree. Y aquí viene otro elemento de toda llamada. La duda. La dificultad de creer lo que se nos dice. También la Santísima Virgen tuvo dificultad de creerlo. Pero no porque no lo creyera. Ella preguntó, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. La misma respuesta tiene Zacarías. ¿Cómo va a ser esto? Mi mujer es anciana. Y ya se pasaron los tiempos. ¿Cómo va a ser esto? Ya le dice, ¿por qué no has creído? Le pone un signo. Te quedarás mudo. También a la Santísima Virgen le ofrece un signo. Isabel, tu pariente, ya tiene seis meses la que llamaban Estéreo. Este es un pasaje muy importante del Evangelio. ¿Por qué? Casi siempre cuando nosotros comentamos la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, nos fijamos mucho en la caridad de la Virgen. Sabía que su prima, pues, ya estaba delante con los años, ya tenía seis meses embarazada, los tres últimos iban a ser difíciles. Y dice, ella agarra su burrito y baja a Judea. Más o menos cuatro días de viaje, ¿verdad? En un burrito del tiempo. Cuatro días, cinco días. ¿Verdad? Y entonces baja. Pero yo tengo otra teoría. No es mía, la leí en algún sitio y me gustó. Dice que en realidad la Santísima Virgen, cuando el ángel le dijo, tu prima Isabel, está de seis meses, entonces ella dijo, ah, la única que me puede entender que yo estoy encinta es mi prima Isabel. Entonces bajó, sí, por la caridad, pero bajó fundamentalmente porque buscaba a alguien que entendiese su propio estado interior. ¿Quién la iba a entender que estaba encinta por obra del Espíritu Santo? Nadie. No, me sientas loca. Pero Isabel tenía un milagro encima. Pero Isabel tenía un milagro encima y entonces... Y por lo que se deduce del Evangelio, así como está escrito, parece que también a Isabel se le comunicó el milagro hecho a María. Porque cuando María se va acercando a Isabel, por ahí, cuando ustedes vayan a Tierra Santa, el lugar donde se encuentran, se llama Enkarem. En Enkarem hay una fuente, y dicen que hoy todo eso es musulmano. Pero dicen, en esta fuente, aquí estaba Isabel, cuando encontró a la Santísima Virgen. Y la primera palabra que fue a la Virgen, que Isabel le dijo a la Virgen, de donde a mí la Madre de mi Señor. Es verdad. Entonces, tú dices, la Virgen, yo estoy seguro, que iba preparando todo su discursito en el camino, según iba bajando, ¿cómo se lo digo? Primero voy a sondear un poco la cosa, ¿qué te pasó? Pero ella de pronto, así, inmediato, le dijo, salve llena de gracia de donde a mí la Madre de mi Señor. Dijo, ¡guau! Sabe todo. Claro, ella lo sabía. Ya se destapó el pastel, ya no tengo ninguna dificultad, y ahí se les ve siempre abrazadas, ¿no? Y otra vez San Lucas nos pone dos mujeres. Una mujer anciana, que significa el Antiguo Testamento, y una mujer joven, que significa el Nuevo Testamento. Las dos con un milagro. Una con la presencia de Juan Bautista, que es esto que estamos celebrando, el último profeta del Antiguo Testamento. Con eso se cierra el Antiguo Testamento. Toda la revelación también. Toda la revelación. Se cierra con San Juan Bautista. Y inicia el Nuevo Testamento. Entonces, la primera lectura del próximo domingo habla precisamente de eso. Te llamé por tu nombre. Te llamé por tu nombre. ¿Quién es el que llama? Dios. Y te llamo por tu nombre. ¿Por qué? Porque para Dios no somos duplicados. Somos únicos. Y cuando Dios nos llama, nos llama a nosotros, no importa lo que seamos, desastres o menos desastres, santos o menos santos, nos llama por nuestro nombre. Por eso, cuando están ahí, bueno, el Evangelio dice que cuantos sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, fíjate que lo consideran una obra de misericordia de Dios. Un corazón de Dios que se acerca a esta mujer atribulada porque en tiempos de Jesús no tener hijos era la maldición más grande que podría tener una mujer. Entonces, todas pedían hijos. Todas. Más aún, porque sabían que de Israel iba a venir el Mesías. Y si iba a ser Mesías nacido de una mujer, pues alguien... Todas querían. Alguien tendría que ser la madre del Mesías. No se sabía. Entonces, dice ahí, el Señor le ha manifestado tan grande misericordia. Y es bellísimo lo que enseguida sigue. Dice, se regocijaron con ella. Cosa rara porque cuando a uno le va bien todo el mundo tiene envidia. No pueden soportar que te vaya bien. La verdadera envidia no es que me gustaría tener tu coche, tu reloj. En realidad, no. La verdadera envidia, la envidia mala es no soporto que a ti te vaya bien. ¿Por qué te va bien y a mí no me va bien? ¿Por qué tú tienes todo y yo no lo tengo? ¿Por qué yo me mato, estudio, busco y no lo tengo? Esa es envidia. Aquí se da la vuelta total. Dice, todos se regocijaban con ella. Es aquella alegría profunda de que te vaya bien. Ese es el primer paso del evangelio. Quitarle envidia. No hay que olvidarse que el segundo pecado de la Biblia es un pecado de envidia. El pecado entre Caín y Abel es un pecado de envidia. Y dice que los dos fueron a ofrecer un sacrificio. Pero no lo agradó. Y yo no le agradó a Dios. Y eso Caín no lo soportó. Dice, ¿cómo es posible si yo les traigo aquí un cordero? Este trae un manojo de espigas porque era, él no se dedicaba al ganado, se dedicaba más bien al cultivo. Entonces dice, a Dios le agradó el sacrificio de Abel. Y él, Caín, no lo soportó. Por envidia. Después nos dirá San Pablo que por envidia entró el pecado en el mundo. Y el mismo demonio, el mismo diablo, nos ataca tanto por la envidia que tiene que nosotros podemos tener a Dios. Él ya no lo puede tener. Entonces, todos los ataques, olvídate un poco de qué tipos de ataques son, si son avaricia, lujuria, ira, ovula, pereza. No importa. En realidad, él nos ataca porque tiene envidia de que nosotros podamos poseer a Dios. Bien, el Evangelio dice, se regocijaban con ella. Y luego viene ese gesto de la circuncisión. No hay que olvidarse que la circuncisión era parte de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. De hecho, tenemos a lo largo, hay quien cuenta cinco alianzas, hay quien cuenta cuatro alianzas de Dios. Yo cuando tengo los grupos de oración por ahí, digo, a ver, ¿cuántas son las alianzas? No la saben. ¿Cuáles son las alianzas? Vamos una por una. En cada alianza hay un signo. Entonces, la primera alianza es después del diluvio. Hace una alianza con Noé y pone el arco de Dios. ¿Verdad? Es una alianza. Y ahí está el signo. Hace una alianza con Abraham. Está el signo de la circuncisión. Estaba previsto que a los ocho días fueran a circuncidar al niño, que es lo que equivale a nuestro bautismo. Es el momento en que le dan el nombre. Luego, no hay que olvidarnos que el nombre entre los judíos tiene una importancia mucho más fuerte que no el nombre entre nosotros, ¿verdad? Lo vemos enseguida. Claro. Y además, hay que ver por qué cambiaba el nombre Jesús. Simón, Pedro, era Simón, ¿no? Y vamos a ver todo esto. Estamos aprendiendo súper interesante. Me encantó porque descubrí que este saludo de Isabel era de una mujer que ya sabía quién era María, que de alguna forma le fue revelado, por supuesto, también que ella sería madre de Dios. y ¡Gracias!